Los 5 mejores remedios naturales para combatir la diarrea. 1. Plátano, su alto contenido de potasio ayuda a reponer los electrolitos perdidos durante la diarrea, y su pectina ayuda a solidificar las heces. 2. Manzana, la pectina presente en las manzanas contribuye a aliviar la diarrea y mejorar la digestión. Se recomienda consumirlas en piel y en compota. 3. Té de manzanilla, posee propiedades antiinflamatorias y calma los espasmos intestinales. 4. Tomar una taza de té de manzanilla caliente puede aliviar los síntomas de la diarrea. 4. Jengibre, las propiedades antibacterianas y antiinflamatorias del jengibre pueden reducir la inflamación en el trato digestivo y aliviar la diarrea. Se puede consumir en forma de té o agregarlo a los alimentos. 5. Agua de arroz, el agua de arroz hervido contiene almidón que ayuda a solidificar las heces. Beber pequeñas cantidades de agua de arroz puede ser beneficioso para combatir la diarrea. 6. Puedes encontrar muchos remedios naturales en nuestra aplicación móvil para teléfonos inteligentes androides. También te recomiendo visitar nuestro blog la medicina natural y tu salud. Por favor abre los enlaces en la descripción de este vídeo. 7. Gracias por ver nuestro vídeo de tu amigo Víctor Martínez B.